Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio. Para amar según dos, corazón ella no te dio, para amar según dos. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. No quiero la vida, me la amargades tú. Adiós, adiós querida. No quiero la vida, me la amargades tú. Adiós, adiós querida. No quiero la vida, me la amargades tú. Adiós, adiós querida. No quiero la vida, me la amargades tú. No quiero la vida, me la amargades tú.